todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez qué hermosa mi bebita ya no la había visto en tres semanas estaba enferma y sabela ya saliste de vacaciones qué bonita está hermosa mi nieta y sabrá la madre saludos con chico viene de nadar un chorro mire el tobogán mire ese niño bien chiquito el tobogán está grandísimo y el tobogán de niñas está chiquito pero a no le da miedo a isabela el chiquito también hay cuidado qué bueno que no te caíste no 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 es que quiere comer pero eso no es bien nosotros tu comida está ya ya está la comida ya ya está la comida ya están sus hamburguesas ya están ahí viene quién viene qué bárbaro sí y aquí voy a estar voy a voy a grabar ya viene en camino paula ahí viene paula y y ponchito ponchito acostado qué barbaridad qué bonitos qué bárbaro venías bien recio se movía todo el tobogán abuela feliz con este muñeco es un muñeco de mentiras qué bonito no 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 es que la máquina ayúdala qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito